Con mi búsqueda de apagar, tú la que mis sueños convertiste en realidad DJ Joy, el Weekend Party El Cantador Vicky Cataray Cataray, Cataray Con saludos para el Coronel Jesús Santana Viva Venga Liddy Llegó Samitri Vicky Cataray Vicky Cataray Vicky Cataray Vicky Cataray No serás como las mejores sin ayer Tú eres distinta, no lo puedes sin creer Tú has terminado con mi búsqueda de amada Pluta que mis sueños convertiste en realidad No tengas miedo Si fui volcán, si fui domón, si fui viajero Es porque no hubo Quiero mi vida, tierra, todo loco y tengo Si he aprendido a amar, me enseñaste tú ¡Vive! ¡Ya, ya, ya! ¡Vive! ¡Venga! J. George Tú, pero te vi lo que ninguna pudo ser Tú, eres bonita como nunca imaginé tú La preferida de mi vida, breve sé que Tú llenas mi vida de amor y de placer No tengas miedo Si fui volcán, si fui domón, si fui viajero Es porque no hubo Y no mi vida, tierra, todo loco y tengo Porque he aprendido a amar Porque he aprendido a amar ¡Vamos, coro! Eres una más Eres una más Eres una más Eres una más Yo te quiero para mí Eres una más Eres todo en mi vivir Eres una más Solo tú me haces feliz Eres una más Eres todo para mí Eres una más Yo te quiero para mí Eres una más Eres una más Eres todo en mi vivir Eres una más Solo tú me haces feliz Eres una más ¡Vive! ¡Pensilvania activo, hombre! ¡Flavia, se viste una bola! ¡Livio! 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 ¡Vámonos para cá, boli, Livio! ¡Vive! ¡Dame coro, cupido! Eres una más Eres todo para mí Eres una más Yo te quiero para mí Eres una más Eres todo en mi vivir Eres una más Solo tú me haces feliz Eres una más Eres todo para mí Eres una más Yo te quiero para mí Eres una más Eres todo en mi vivir Eres una más Solo tú me haces feliz Eres una más Caballón Narga Bueno, saludos, buenas tardes República Dominicana y el mundo Se conecta el catador, DJ Joey Estamos al aire, Weekend Party Iniciamos un poquito más tarde en el día de hoy Algunos compromisos que me limitaron Arrancar a las 5 de la tarde como acostumbramos cada viernes Pero aquí estamos Para brindarte dos horas de puro entretenimiento Como siempre, cada Weekend Party iniciamos diferente Salud para todos ustedes Happy Weekend Un fuerte abrazo directamente desde República Dominicana Catador, DJ Joey Empezamos en Merenguito hoy Cada Weekend Party iniciamos de una manera diferente El Weekend Party Me voy clásico con Mambo Hola chula de nuevo Así empezamos este Weekend You remember Hola chula de nuevo Apo tu eres feliz aquí Contigo aprendió de la piel Conmigo se sintió mujer Tu despertaste en su cuerpo pasión Yo le enseñé a descubrir el amor Yeah 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 Julio 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 Felabanca Julio Felabancas Impia aunque el mío de la piel Conmigo se sintió mujer Tú despertaste en su cuerpo pasión, yo le enseñé a descubrir el amor Lo tuyo fue algo tan personal, fue recibir pero sí poco dar Lo mío fue rompera que eres quemado, la luz y yo como compañera Dime ahora que buscaste ella Si tu tiempo ya pasó, si ella merece algo mejor Que le dé fuerza ese cariño, que la comprenda con mucho Por eso ella está conmigo, porque le di algo más La razón para vivir, con esperanza al despertar Le llenaba aquel vacío, esa huella de tu adiós Le puse alas a sus sueños y le abrigué su corazón Por eso ella está conmigo, que más te puedo decir Tú vivías para ti, yo solo vivo para ella Pues quiero que sea feliz Ella está conmigo, porque yo soy chulo Tú le daba a verte y yo maduro Ella está conmigo, porque yo soy chulo Tú le daba a verte y yo maduro Tú la muestratabas, tú la hacía llorar Y yo con mi manto se ponía a gozar Ella está conmigo, porque yo soy chulo Tú le daba a verte y yo maduro Ella está conmigo, porque yo soy chulo Tú le daba a verte y yo maduro Haciendo el amor contigo en la cama Me dijo que tú nunca la llenabas Ella está conmigo, porque yo soy chulo Tú le daba a verte y yo maduro Ella está conmigo, porque yo soy chulo Tú le daba a verte y yo maduro Lo que era, no, lo que va a ser Con ese tema se llenaba la pista antes Lo que era, no, lo que va a ser Ya llegó el fin de semana Con el Joey que se goza Que atendió la sonrisa El verano en tus espaldas Era casi de mañana Me dijiste hasta luego Me marchaste lentamente Convirtiéndote en recuerdo Mis manos no pueden olvidarte Mis ojos extrañan tu mirada Y tu piel de azúcar en mis labios Se vuelve salada Es inevitable la nostalgia Me duele los días a tu lado Y no me resigno a perderte De brazos cruzados El weekend party Todo el tiempo transcurrido Me lastimé íntimamente Y pensar en tu universo Eres tú insuficiente Para mí no hay nada eterno Y pienso en estar contigo Nada más que por salvarme Y creer que sigo vivo Mis manos no pueden olvidarte Mis ojos extrañan tu mirada Y tu piel de azúcar en mis labios Se vuelve salada Es inevitable la nostalgia Me duele los días a tu lado Y no me resigno a perderte De brazos cruzados La baleta en la calle Para tu viaja Y un billete de ira Y en el alma coraje En tu cara de vida Se adivina el enfado Por más que no quiero Quiero estar a tu lado Y pensar que me ves Como un desengañero Por una ventura Que ya se ha olvidado Estás enamorada No quieres ni hablar Por tuyo es querido Y te quieres marchar Y pensar que me ves Como un desengañero Por una ventura Que ya se ha olvidado Deja todo en la calle Háblame sin rencor Si no te cedas Yo te pido perdón Si me dejas No valer Si me dejas No valer Dentro de una maleta Todo mucho pesado Se debe quedar Si me dejas No valer Si me dejas No valer Me parece muy caro Eso que ahora Yo debo hablar Arrancamos en mambo clásico Hoy hombre Más para atrás Recordando Si me dejas No valer Si me dejas No valer Dentro de una maleta Todo mucho pesado Se debe quedar Si me dejas No valer Si me dejas No valer Si me dejas No valer Me parece muy caro Eso que ahora Yo debo hablar Oye La única banda que toca Hasta las 15 de la mañana Por un sollo Por un sollo En Parí Recordando Me recordando Y eso está Hasta las 15 Temprano En tanga Me gusta mi verde en tanga Yo quiero tenerte en tanga Qué linda te ves en tanga Ponte la otra vez en tanga Me gusta mi verde en tanga Yo quiero tenerte en tanga Qué linda te ves en tanga Ponte la otra vez Al mambo Al mambo DJ Joy Y Dios suerte a la Que la gente apoya Hay aquellos mambo En tanga Me gusta mi verde en tanga Yo quiero tenerte en tanga Qué linda te ves en tanga Ponte la otra vez Qué linda en tanga Que tú te ves en tanga Cuando te pones en tanga Qué rico es Tanga Si es en la playa Tanga Pues en la casa Tanga Esa tanquilla Tanga A mí me mata Tanga Me gusta mi verde en tanga Yo quiero tenerte en tanga Qué linda te ves en tanga Ponte la otra vez Al mambo Al mambo Dame mambo Dame mambo Dame mambo Vome a recordar yo Y eso es Por un sollo Por un sollo Si tú quieres ver Porque es un mango Si tú quieres ver Porque es un mango Agárrate el plátano Y pélalo tú Agárrate el plátano Y májalo tú Es muy bueno ver Cuando estás pelado Es muy bueno ver Cuando estás pelado Porque ahora es muy fácil Agarra y májalo Porque ahora es muy fácil Agarra y pélalo A ti te gusta A ti te gusta A ti te gusta Cállalo májalo Así me gusta, así me gusta, así me gusta, casa no me hagas Así me gusta, así me gusta, así me gusta, así me gusta El Weekend Party Si tú quieres ver, toque su mango, si tú quieres ver, toque su mango Agarre ese plátano y pédalo tú, agarre ese plátano y pédalo tú Es muy bueno ver, cuando está pelado, es muy bueno ver, cuando está pelado Lo que era muy fácil, agarre más jalo, lo que era muy fácil, agarre más jalo A ti te gusta, a ti te gusta, a ti te gusta, a ti te gusta, tu plátano majado A ti te gusta, a ti te gusta, a ti te gusta, a ti te gusta, tu plátano majado A ti te gusta, tú límite, tú límite El Weekend Party El Weekend Party El Weekend Party El Combo de los 15 El Combo de los 15 Esa gente son mío de por vida Hasta cuando ya yo no cante Que no haya que sonar humedad Yo sé bien Que me tienen en la mira Dale que me gusta variar Así que cada Weekend Party Vamos a iniciar con algo diferente Que la envidia La malita envidia Y también la mentira Salud para Adelpo Hermanito Adelso Taveras Arelis, Katy O Dalis Familia El Hombre que llama a Omega el Fuerte Tan solo camina Mérselo para Felo Banca de cumpleaños Happy Birthday Felo Banca Pero arriba También para Polo Gustanini Que está de fiesta de cumpleaños Dímelo Polo Que Dios te bendiga Felo Banca de cumpleaños Y también que me cuida Me dice que pienses Me ruega que me dices Que lo piense bien Antes de hablar Que nos venga al gallar Que nos piense la oportunidad Este hermano quiere aprovechar Pa' quitarme Pa' aclipillarme Y pa' darme plomo Y quedarse solo, quedándose solo Ser dueño de todo, robarme el talento Por eso me ignoro, por eso no hay nadie que pueda conmigo Solo Dios por ser testigo, de lo que he hecho tan solo he vivido Solamente que he estado conmigo Y aquellos que me han apoyado, aquellos que me criticaron Que llevo a mi mamá en la mano, se le olvida que el dominicano Está metiendo mano a todas, desde la ponentola Esa ley no es real, otra del más criminal Pero no, ante tus ojos, no soy delincuente Como dice la gente, que yo estoy fichado Y algún día he robado, que ando con pistola Y mujeres solas Pero no, ante tus ojos, no soy delincuente Como dice la gente, que yo estoy fichado Y algo sigue robado, que ando con pistola Y mujeres solas El gongolo que hice Este tema es suyo Y de Idelio Cinco cancan DJ Kofi DJ Profeta Si o la manía Que quiera el cielo ¡Vamos, Wike, 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 Wike! Yo sé que es mi teneña Que la mira Que me pillo también la mentira Que este hombre tan solo camina Sin chaleco, salvabilidad Perro arriba y alguien que me cuida No me deja caer en la ira Y me mantiene solo Me da el alma Me llega al alma Me dice que piense Que lo piense bien Hasta el que hablar Que nos venga al gallar Que no piense la oportunidad De que el mal lo quiera aprovechar Pa' quitarme Pa' acribillarme Y pa' darme el blog Y quedarse solo Quedándose solo Ser dueño de todo Robarme lo mío Por eso me enojo Pero es que no hay nadie que pueda conmigo Solo Dios porque soy testigo De lo que he hecho tan solo he vivido Solamente he estado conmigo Y aquellos que me han apoyado Aquellos que me criticaron Se llevan menos buena mano Se les olvida que el dominicano Está metiendo mano a toda Que se la ponen todas Una buena real O otra vez más criminal Pero no Ante tus ojos Soy delincuente Como dice la gente Que yo estoy fichado Y algún día he robado Y ando con pistola Y mujeres sobran Pero no Ante tus ojos Soy delincuente Como dice la gente Que yo estoy fichado Y algún día he robado Y ando con pistola Y mujeres sobran Y yo estoy solo Siempre solo Tínchale cuchigal Venga a mí y de me fló Yo ando solo Siempre solo Tínchale cuchigal Venga a mí y de me fló Bárbaro Wicke Están corriendo Otro que da fiebre De... ¡Voy fuerte! Papito Leda Y Papi Quinze El Bicoyo Para el ingeniero capellano Para el ingeniero capellano Tínchale cuchigal Tínchale cuchigal El Weekend Party DJ Joy Zambonean sus almas Para matarme Y aniquilarme Y al tenerme de frente No son tan hombres Para tirarme, no nomás Porque cerca llueve plomo He visto infrarrojos Sobre mi cuerpo Colocado bien Y para dispararme No sé por qué Tiemblan sus manos Nuestro comportamiento Es lo que ocasiona Que, 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 que Que nuestro género Este decayendo Pierden el tiempo Con la maldita tiradera Y ni siquiera Tienen una canción buena Me envenena Que hay un grupo de ignorantes Pero pa'lante Ahora va a ponerlo caro a todo Me hicieron ver hace poco Mamá y papá Que estoy solo Que en el medio no hay nada Sus canciones no tienen sentido Dicen que son positivos Pero buscan un motivo Para criticar mi Mi letra Lo real que me hace verdadero Te juro que me molesta Que me llame Merenguero de calle Mambo calleguero Sabiendo que yo soy Diferente a los mamberos Tengo letra Melodía Música Que suma De talento Improvisación Soy rico de cura De momento llego Tequila Que soy real Muy duro Omega Muy duro Porque soy yo No me comparen Con ningún Brapero Con ningún Mambero Yo solo soy Pa'l mundo entero Omega El fuerte De Santo Domingo Vamos a poner otra El que conquistó Europa Y Estados Unidos El Weekend Party Vamos a arrancar con este Que se llama así Hoy me busco Hoy me busco por el mar Busca siempre las arenas Ya me puedo hablar de amor Solo puedo hablar de pena Solamente pienso en ti Justamente cuando sé Que me has abandonado Y jamás piensas volver Te doy mi corazón Hecho pedazo A punto de morir Por un fechazo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me prometiste Tanto que después Yo sé Dime Si yo te di un poquito amor Si te he pensado Sin calor Si no soy hombre Para ti Dime Si todo fue un bendito sueño O un delirio tan pequeño Que debe morir así Eres fuego de amor Usted sol Volta a tu tierra Por donde pasa Bárbara Euforia Sé que naciste para que Le hago la segunda Has luchado con volve A tu tierra Y por donde pasa Acelera, acelera Eres fuego de amor Luz de sol Volcán y tierra Donde pasa Para vuelta Esame producción Te naciste para querer Has luchado con volve A tu tierra Y por donde pasa Has suelto Menina Danza tus manos Hacia Dios Y le escuche tu voz La 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 Has suelto Menina Tus ojos Te dan el dolor La 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 segunda La huella de tu Te dan el dolor La huella de tu La huella de tu Día y chulo manía, yo no te acuerdo, tus razones, tu país, donde el cielo se sufrí, donde el llanto ahora es gato, ha suelto medida, alza tus manos hacia Dios que le escuche tu voz, ha suelto medida, tus ojos desplegan el dolor y tu alma el amor, la huellas de tu canto, tu raíces, venida, y vuelven a reír tus ojos tristes, venida, la huellas de tu canto, tu raíces, venida, y vuelven a reír tus ojos tristes, venida, la, 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 la. ¡Cherina! ¡Uh! Sao mi producción, felicidades, vamos aprendiendo. Chico Cantalda, me da luz, DJ Chulo manía, Nueva Baina del Real El Poder del Plátano Dj Jetson Dj Alberto Peralta Dj Profeta Bopi Dj Dj – Go, Go – – Say what I got – Pelobanca! sólo para selby gonzález de cumpleaños happy birthday fin de semana weekend party catalón a ustedes les gustan los clásicos me gusta eso señores hay que variar me gusta mucho colocar algunos clásicos variar como siempre weekend party me están viendo a la cocoban por ahí no me metan para esa línea no no en serio quieren esa línea estamos en vivo youtube aguanta catador recuerdo un ching un ching yo tengo una vaca chula que la quiero mucho yo tengo una vaca chula que la quiero mucho me brinca me salta y me sabe los trucos dame más dame más dame más por tu familia no me metes en esa línea que es otra época por qué lo hiciste si yo no te di motivo por qué lo hiciste si yo no te di motivo si tú no lo hubieras hecho no eres tú hubieras conmigo si tú no lo hubieras hecho no estuvieras conmigo pensaba que iba a sufrir por ti mujer ingrata pensaba que iba a sufrir por ti mujer ingrata y mira que se te fue el tiro por la culata y mira que se te fue cuando metiste la pata ya se me olvidó tu nombre ya se me olvidó tu nombre ya se me olvidó ya se me olvidó ya se me olvidó tu nombre por favor no me meta para esa línea que es muy fuerte vengo con algo más suave hombre más romántico que todo el mundo lo conoce por ahí clásico no te lo dejo entero pero bueno vamos a disfrutar estos cortes poquito he vuelto a los lugares que juntos caminamos que juntos recorrimos pero no te encontré he vuelto al boulevard y al pequeño café y al viejo de las flores por ti le pregunté aún recuerdo el árbol donde yo te besé tú escribiste mi nombre y yo el tuyo también el cielo fue el cielo fue el cielo fue testigo de del boulevard y del café del árbol donde la encontré no puedo olvidar el día que sentaré en el parque la besé los niños jugando las palomas volando me llevo en mi mente a ti una fotografía pálvaro fue lo que me quedo de aquel bello romance que aún olvido yo el weekend party te puse a recordar un poquito con esos tiempos verdad ya oye 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 ese que va ahí es el varón sabe como es recordando hombre a guancho le dice su mujer que enamora mucho bálvaro catador es el weekend dale dale cántalo tú clásicos bueno todo el mundo a la pista y a mover la bolita a ver a ver a mover la bolita que no me metan para allá si no lo mueves el tabaco hermanitos está bien no me metan para allá no me no no me metan para allá no lo deje cantar yo no lo deje cantar no lo deje no lo deje no 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 dejo el colmado dejo el pagaré me lleva una gema y me digo algo si es yo me fui a un hotel pero de luna de miel a comer filete ya me tengo el siguiente ay doctor ay doctor ay doctor ay doctor ay doctor voy a cambiar esto porque no aguanto no 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 aguanto no 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 Dímelo, Carlos Ramírez, gracias, con el Super Shop. Pero eso es para Yuderca, su esposa Yuderca, también para Mora. Yuderca Mora, está en República Dominicana ahora, de parte de Carlos Ramírez, desde Miami. Me gusta recordar, hay que variar, me gusta eso, hombre. Déjalo correr, cantador, déjalo. En Weekend Party. Ve un parolito en tu cintura. Ve un parolito en tu cintura. Cuando tú lo mueves, tiembla la luna. Cuando tú lo mueves, tiembla la luna. Ve un parolito en tu cadera. Ve un parolito, mamita, en tu cadera. Cuando tú lo mueves, trágame tierra. Cuando tú lo mueves, trágame tierra. Ve un parolito en tu cintura. Ve un parolito, ombligo en luna. Ve un parolito en las estrellas. Ve un parolito, trágame tierra. Ve un parolito, que yo más quisiera que contai contigo. Ve un parolito, que yo más quisiera que contai contigo. No anda pronto, negra, que no tengo abrigo. No anda pronto, negra, que no tengo abrigo. Ve un parolito en tu cintura. Ve un parolito, ombligo en luna. Ve un parolito en las estrellas. Ve un parolito, trágame tierra. Vámonos con Pepita, vámonos con Pepita. ¡Vámonos con Pepita! ¡Vámonos con Pepita! De un farolito en tu cintura De un farolito ombligo en una De un farolito en tus caderas De un farolito trágame tierra ¡Gema! 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 que en par y catador cada fin de semana disfrutamos al máximo dos horas de puro entretenimiento así que cada fin de semana disfrutamos del catador dj hoy weekend party dos horas luego de aquí sigo en vivo que voy por una fiesta privada que cosa más buena la he encontrado yo que cosa más buena la he encontrado yo conseguí un marido que me lo adaptó conseguí un marido que me lo adaptó que me lo adaptó conseguí un marido que marido muy bueno y ya ¡Gracias! Yo le doy galletas, yo pa' ni recosar Yo le doy galletas, pa' ni recosar Le doy pa' la noche, y en la madrugá Le doy pa' la noche, y en la madrugá Y en la madrugá, y en la madrugá Le doy pa' la noche ¡Vámonos pa'l Cibao! ¡Mujeres! ¡Ah, bueno! Dímelo, Jonathan Abreu ¡Pónganse a la de Capitán, la vea! Tengo un pana que está como la señal de mi teléfono 5G ¡Ay! 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 El Weekend Party El Weekend Party El Weekend Party El Weekend Party El compromiso es en ética Bálvaro Oye esa vaina abusador Salud para Giovanni García Alexandra en el Bronx Luis Ángel Ureña Gracias por el Super Shop De tanto andar Una madre de un niño De poca edad De baja estatura De pelo rizado De un cuerpo adorable Le llevó por así Una hermosa mujer Que me hizo sentir Que aún había tiempo Que solo era el comienzo Que todo lo vivido Era solo el reflejo De lo que pasaría Cuando la conocí Esa mujer De la que hoy le hablo Con el pecho deshecho Esa mujer Mi cuarto, mi carro Mi cama y mi radio Hoy lleno de recuerdos Todo ella lo dejó Y hoy se ha marchado Dejando una duda No sé si me quiso Si me traicionó Como me contó Es el que presenció Que otro llegó De un pueblo lejano Buscándola a ella Pero así pasó Pero a esa mujer La borraré 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 No sé con qué Si con gasolina O papel de lija O cine o gasoy Pero a esa mujer Yo la borraré La borraré A esa mujer La borraré La borraré A esa mujer La borraré De noche tengo insomnio No puedo dormir Yo siento su voz Su cuerpo caliente Su voz que me dice Papi ven pa' acá Papi echa pa' acá Papi ven a bañarte Pero a esa mujer Yo la borraré La borraré A esa mujer La borraré La borraré A esa mujer La borraré La borraré Alex Martínez, ay mi madre, ese hombre enfermo con Luis Vargas Me duele el corazón de sufrir tanto, me duele el corazón porque se fue No puedo resistir, creo que voy a morir, sin ella no me acostumbro a vivir La mesa del rincón me la recuerda, la mesa del rincón que sola está Se va a estallar mi pecho, de este dolor que siento, con nada yo me puedo resignar Que solo yo me siento en este mundo, que solo yo estoy sin mi mujer Si un día vuelve aquí, no me la dejen ir, porque de pena me voy a morir Miren que sola está, la mesa del rincón, mi amor donde estará, me duele el corazón Solito triste, porque se fue mi amor, miren que sola está, la mesa del rincón Con nada me conformo, porque se fue mi amor, voy a seguir bebiendo Porque se fue mi amor, miren que sola está, la mesa del rincón, mi amor Que vacío tan hondo, que duele el corazón, que traigan romo y romo Porque se fue mi amor, que traigan romo y romo Porque se fue mi amor, miren que sola está, la mesa del rincón, mi amor Todo lo que se llama una bachata de novela, una bachata fina Heriberto mío ¡Ay, problemas! Mis vagas, sin aceite Adelso De ti me separo, no quiero ya nada, tú tienes la culpa por ser tan extraña Tu amor es como una de esas cosas raras, que nublan la mente, que agitan el alma De ti me separo, porque ya no puedo soportar la angustia, saber que te quiero No espero ya nada que venga de ti, de ti me separo, que seas muy feliz No hay rabia, no hay odios, así es el amor, no nos comprendemos, esa es la razón Me quiere, te quiero, pero entre los dos es inevitable la separación De ti me separo, porque ya no puedo soportar la angustia, saber que te quiero No espero ya nada que venga de ti, de ti me separo, que seas muy feliz No espero ya nada que venga de ti, de ti me separo, que seas muy feliz No espero ya nada que venga de ti, de ti me separo, que seas muy feliz No espero ya nada que venga de ti, de ti me separo, que seas muy feliz Ay mujer, tu cuerpo me hace falta ya Tus labios mi refugio, que me dejan ebrio De tanto pesar Ay mujer, tu risa mi oportunidad Y si no estás conmigo, todo va muriendo No puedo soñar Es que tu amor me queda grande, ya lo sé Es que tu amor se multiplica y crece Es que tu amor es el principio y el final Es que tu amor me nace en ala y vuelas sobre el mar Ay mujer, mi sombra va detrás de ti Te calizas y desnuda Y entre tu pecho comienzo a vivir Es que tu amor me queda grande, ya lo sé Es que tu amor me multiplica y crece Es que tu amor es el principio y el final Es que tu amor me nace en alas y vuelas sobre el mar Con cariño El chaval Maldita sea la primera vez Perdona, volví Perdona, volví A molestarte otra vez Es que estoy enamorado de ti Y no lo quieres entender Perdona, volví A molestarte otra vez Es que estoy asfixiado de ti Y no lo puedes entender Maldita sea la primera vez Que hice el amor contigo Ahí fue que yo me amarré Y por tu culpa hoy estoy perdido Estoy más perdido que un camino viejo Más perdido que un conugo sin de hierro Estoy más loco que un reloj de apesos Y por tu culpa estoy perdido Ayer empurré No volverte a buscar Pero eso de estar tan lejos de ti Yo no lo puedo aguantar También te llamé Al bendito celular Y al mirar mi número en la pantalla Tú no quisiste hablar Maldita sea la primera vez Que hice el amor contigo Ahí fue que yo me amarré Y por tu culpa hoy estoy perdido Estoy más perdido que un camino viejo Estoy más perdido que un conugo sin de hierro Estoy más loco que un reloj de apesos Y por tu culpa estoy perdido Y por tu culpa hoy estoy perdido que un conugo sin de hierro De tu mesa pegando cuerpo maldita De tu amor Ya lo perdido que un conugo sin de hierro Ya lo perdí que es ajeno No me apena No me apena Tengo el pecho y una piedra Que no me apena Y por tu culpa tu culpa tu culpa tu la tienes Por todas tu falsedad Ay mi amor Ay mi amor tú me apena Salud Salud para Johnny De parte de OVNIEL ARIAS Cariñito de mi vida Dime Dios porque te fuiste Porque estoy sufriendo Porque estoy sufriendo solo Y es por culpa de tu amor Hoy yo me siento tan triste Y de eso tú eres culpable Si a ti te quiero yo tanto Que no sé ni lo que estoy Le pido a Dios que me ayude A conseguir ese amor Espero en Dios que mañana Tú compartas con mi amor Espero en Dios que mañana Tú compartas con mi amor Y dile así Eso a mi no me hace nada Dile a ese hombre que tú quieres Que ella no te ama por ti Aunque la ande colegiando Tú no me interesas a mí Yo tengo una muchachita Que esa sí me hace gozar La marca Con su perfume me amarra Y no me quiere soltar Mi muchachita señor Que buena es Solo la quiero para mí Que buena es Para mí solo la quiero Que buena es Yo la quiero para mí Que buena es Que buena es He pasado todo el tiempo Buscándote a ti mujer He pasado todo el tiempo Buscándote a ti mujer Y tú con tu larga espera Dice que no puede ser Y tú con tu larga espera Dice que no puede ser Tú no tienes sentimiento Tú no tienes corazón Tú no tienes sentimiento Tú no tienes corazón Mira como yo te quiero Y mira como tú me vas Yo te quiero Y mira como tú me vas Mami tú lo sabes Que por ti lo perdí todo A mí tú lo sabes Que por ti lo perdí todo Te voy a dejar Aunque tengas que pelear Me dejaste mujer Cuatro paredes A solas conmigo Como lloramos Y como Me gusta el weekend hombre Dale tráeme otro cubetazo De presidente Pena Es lo que siento en mi alma Porque tú no me comprendes Y me haces perder la calma Nádame Mi amor si tú eres confort Si a ti yo te lo dicto ¿Qué más quieres tú de mí? Quiera Dios Que encuentre un hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te diga Quiera Dios Que encuentre un hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te diga Tú eres solo una niña coqueta Que me tienes vuelta loca en mi cabeza Que solo quieres que te hablen de amor Yo, yo solo quiero tenerte de amigo Niña comprendes lo que yo te digo Que no quiero dañar tu camino Si, cuando te veo siempre me enloqueces Con tu mirada siempre me extremeces Pero no puedo yo hablarte de amor Pero espera que Pase el tiempo Tu futuro es de tus manos Porque eres solo una niña De solo trece años De trece años De trece años Niña Niña Dios azules No me enloqueces ¿Por qué no me entiendes? 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 Bueno, se reportan la gente fuerte de Barbudo Barber Show, saludos Solo para el team completo Dímelo Winston TV Show También para el Pollo Barber Show, saludos Soy yo Dale Pantera Si, no puedo negar que yo a ti te quiero Porque tú eres mi tesoro bañadero Cuando te veo me siento feliz Pero espera que Pase el tiempo Futuro es de tus manos Porque eres solo una niña De solo trece años De trece años De trece años Niña De ojos azules No me enloqueces Porque no me entiendes Porque no me entiendes Porque no me entiendes Porque no me entiendes Pero es solo para Winston, también para Jairo, dímelo Jay, también para la Pantera La gente fuerte de Barbudo Barber Shop, saludo para Manuel Barbudo Sigue solo para la gente fuerte, dímelo Winston, Jairo, Jay, Pantera Barbudo Barber Shop en la avenida Venezuela, Plaza Flow, segundo nivel Sin duda, creo que es una de las peluquerías más modernas que tenemos en la zona Barbudo Barber Shop en la avenida Venezuela Manuel Barbudo Salud para todos los clientes que en este momento están ahí Recuerda que por ahí eso es con cita Ahí me gustan las citas en las peluquerías Puesto a que el peluquero no relaja con tu tiempo Ni tú relajas con el tiempo del peluquero Así que Mejor así por cita Llega temprano Llega 15 minutos antes de la cita programada Y sal con el flow Que te mereces en Barbudo Dale Voy Voy Machata DJ Joy Adiós Dímelo Raffi Contreras Quiero tenerte aquí, tenerte aquí a mi lado Salud Quiero ser de ti, ser tu enamorado Nunca olvidaré los besos que me has dado Y aquellas caricias que salían de ti Fueron la culpable de dejarme enamorado de ti De ti De ti Dímelo Raffi Contreras 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 Solo por unos días llegaste aquí a mi tierra De ti me enamoré, muchachita buena Luego te marchaste dejando en mi tristeza Siempre recordaré tu linda belleza Tú no me dejaste ni foto ni dirección Que el viejo teléfono que no tiene conexión Solo me dejaste a mi linda mujer Ué, ué, ué Ué, ué Ué Que tú, Eva, solo me queda llorar Ué Que tú, Eva, solo me queda pensar Por las calles camino, amor de mi vida Buscando una mujer como tú Que me dé la medicina de amor Que me arranque el dolor de esa hembra de tú No supo valorar el amor que le di A esa ingata mujer le hubo una traición Y es por eso que yo, cansado de llorar Ay, amor, no creo, no creo en el amor Ay, 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 amor Salud para los camioneros Mi gente de Filadelfia, salud para todos los camioneros Hoy ando buscando el amor que se me ha perdido Marinero, si usted la ve Dígale que vuelva Y dígale que usted me ha visto rondando en la playa Ay, amor Y que contaba una, una, una todas las estrellas DJ Junior, el favorito, te quiero mi hermano En esta playa esperaré hasta que ella vuelva Coming soon Resistiré la lluvia, el sol, rayos y tormentas No pierdo la esperanza que el mar me la devuelva Porque la quiero tanto, Dios, que me la devuelva Que me la devuelva Que me la devuelva Que me la devuelva Porque la quiero porque me muero Porque me muero Que me la devuelva Que me la devuelva Que me la devuelva, porque la quiero, porque me muero Que me la devuelva, que me la devuelva Que me la devuelva, porque la quiero, porque me muero Devuélvemela, la estoy esperando Que me la devuelva, la fría Bueno, tremenda tiradera ahora entre los bachateros de República Dominicana Hay una tiradera fuerte Entre Frank Reyes, Elvis Martínez Me gustaría saber para usted ¿Quién tiene mejor repertorio? Frank Reyes o Elvis Martínez Para usted, ¿cuál es más duro? Vamos a ver esto ahora Voy a ir colocando bachatica, una y una Una de Elvis Martínez, una de Frank Reyes Mientras usted va comentando quién es más duro ¿Cuál tiene mejor repertorio? Vamos a ver ¿Cuál tiene mejor repertorio? Empezamos con Frank Reyes Hola amor, ¿cómo te va? Dedícame un minuto Te tengo que hablar Y ya lo nuestro terminó Pues en casa espera alguien Que por mí todo lo dio Esa es mi dama, mi señora La que espera cada hora La que sin pensarlo siempre Ha estado aquí Es la que está en mi peor momento La que sigue dándome el aliento Por lo tanto se merece lo mejor de mí Me gustas mucho, no lo niego Pero lo nuestro no debió Pasarlo siempre No me pidas que deje su amor Porque sabes bien que no Has tomado muy en serio La noche de pasión No me pidas que deje su amor Terminar fue lo mejor Yo no puedo hacer sufrir A quien lo da todo por mí No, 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 no Dame trompeta ahora ¡Balvaro! 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 Una de Elvis Una de Frank Ay, me estoy volviendo loco por ti Ay, y tú ni siquiera lo sueñas No, 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 no Yo no me resigno a perderte Ay, no Por ti lucharé hasta la muerte Ay, mujer Tú acabaste con mi vida Ay, dejaste mi alma herida Te vi ayer Quise hablarte mi vida Y tú Bailando con él Te burlabas de mí Favorito Tú bailando con él Y yo muriendo de celos por ti Tú bailando con él Y yo muriendo de celos por ti Fran Reyes Elvis Martínez ¿Cuál es más duro para ti? Elvis Martínez No, así no se vale Vámonos con Fran Vamos a ver Se fue mi amor bonito Una mañana Una mañana Y esta vez Ya no la quise detener Ya no la quise detener Terré mis ojos Y pedí por ella Sabía Que ella nunca iba a volver Me duele Porque yo la amé de verdad Que ella no Nunca me pudo quedar Nunca me pudo quedar Más no la culpo Porque siempre fue sincera Que Dios nos bendiga siempre a esa mujer Que en donde quiera que ella esté Le deseo sinceramente Que le vaya bien Sé que merece lo mejor Quien la tenga entre sus brazos Llénela de amor Dejó tanta huella en mí Que ya no Pude olvidarla Dejarla 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 Si partir Fue mi forma De amarla ¿Cuál es más duro? Elvis Martínez O Frans Reyes O Frans Reyes Ahora no se queda con mi vida Una y una Vámonos con Elvis ¿Qué tú tienes Elvis ahí? Dale duro Fran Dale duro Déjame ver Ahí sí Elvis Martínez Tu camarón Soy un hombre inocente todavía Necesito una mujer Que en las noches Que en las noches me le ve a la luna Volando alto Sin dejarme caer Esa mi fe Tiene que ser tú Me lo dice el corazón Que tú eres la mujer No te vaya a resistir Ven enséñame A ser el amor Como será la primera vez Que se siente Tocar el cuerpo de la mujer Por primera vez Por primera vez Maestra Enseñenme usted Desnúdese Que yo la quiero ver Por primera vez Por primera vez Por primera vez Fran Reyes Tiene que venir con una dura Me imagino en este momento Fran Reyes Busca una que le guste A las mujeres de tu repertorio ¿Quién está ganando? Elvis Martínez O Fran Reyes Es el tiempo de Fran Vamos a ver La vida tiene tu nombre Mujer de las mil batallas La fuerza de tu mirada Y el valor no se esconde Hay que plantar la esperanza En el lugar donde duele Para que crezca bien fuerte En el miedo que acompaña Y sigues tan bonita como ayer No se despegue el alma Un pasito más Que si se puede Uno y otro más Mujer valiente Lo que diga está de más Ya sé que quieres gritar Y no te sientas sola Contigo estoy Que Dios bendiga a todas las mujeres Que se buscan su dinero Y gastan lo de nosotros Mujeres que saben esa ¡Adiós! Todas las luces del mundo Iluminan tu vereda Y cada herida la llevan Con el amor más profundo Pero si la noche es larga Y sientes que estás perdida Recuerda mi melodía Que te quiere y te acompaña Los peluqueros en New York Saludos En el barrio italiano Y sigues tan bonita Más que ayer Chino Joel Macumba No se despeine el alma Un pasito más Que si se puede Uno y otro más Mujer valiente Lo que diga está de más Ya sé que quieres gritar Y no te sientas sola Ya Fran, ya aguanta, aguanta Aguanta, Fran Le toca la oportunidad A Elvis Martínez ahora Vamos a ver con qué viene Elvis Martínez Él tiró una dura Para las mujeres Elvis Así que ponte la pila Y pon una buena Que le guste a las mujeres Tiempo de Elvis Martínez Versus Fran Reyes Vamos hoy Sé que es triste decir Tengo que partir No llores mi amor Volveré por ti El tiempo y la distancia Serán para ti Una prueba más Y me esperará Por mi caminaré Hasta donde quieras No habrá nada Que pueda detenerte Siempre te durará El amor Que siento por ti Y aunque te encuentres lejos Siempre estás aquí En mis noches En mis fantasías En mis sueños también En mis días Siempre estás aquí ¿Dónde? En mi mente No puedo olvidarte No puedo olvidarte Eres parte de lo que soy Estás en mi cuerpo Corre por mis penas Te juro Me siento feliz Y voy a jurar Ante Dios Que voy a quererte Hasta que la muerte Hasta que la muerte Un día nos separe Y nos mande a otro mundo Y allá también Voy a amarte Voy a amarte Por no dejarte Por no dejarte Por no dejarte Por no dejarte Sola Ya, ya, ya Por no dejarte Por no dejarte Por no dejarte Sola ¿Cuál es el tuyo? Vine a decirte adiós Me voy a amarte Me voy a otra tierra No sé qué voy a hacer Se me pasan las horas Aquí sufriendo Aquí sufriendo Por no marcharme Por no dejarte Sola Por no dejarte Por no dejarte Por no dejarte Sola Ya me despediré Con miedo de perderte Abrázame más fuerte Mi amor, consólame No tengo valor para irme ahora No sé qué voy a hacer Se me pasan las horas Aquí sufriendo por no marcharme Por no dejarte sola Por no dejarte, por no dejarte Por no dejarte sola Por no dejarte, por no dejarte Por no dejarte sola Vámonos con Elvis Dale tú, Elvis Martínez Elvis Martínez Si te vas Llévame contigo No me dejes sola En este cuarto oscuro Me da miedo estar sin ti Aquí no existe la luz Si tú te vas Las estrellas no brillarán En las noches Ni la luna podrá salir Llévame contigo No me dejes solo No me dejes solo Mírame, mírame Estoy llorando No, qué difícil Me la puchiste Porque te vas No te vayas No te vayas Por favor No me dejes de en piedad Si te vas Te juro que me quito la vida No te vayas No te vayas Por favor No me dejes de en piedad Si te vas Se juro que me quito la vida Dale Frank Nada es igual Me lo haces sentir Tu forma de ser Tú sabes muy bien Por qué De todos tus engaños Ayer me enteré Hoy no reconoces tus faltas Qué pena me das Si lo que quieres Hacerme sufrir Lo siento por ti Pero no será así Yo Que puse en tus manos Mi vida y mi amor Tú Que echaste al olvido Nuestro inmenso amor Yo Qué tonto fui En querer ser feliz Pero aún así No te maldigo Pero nunca le vi Enamorarme de ti ¿Quién? ¿Quién eres tú? Para hacerme sufrir Para hacerme llorar ¿Y quién? ¿Quién crees que eres tú? Para hacer de mi vida Un estúpido Primero Franklin Alberto Lapara ¿Quién eres tú? Mi gente de West Park Beach Sufrir Para hacerme llorar Si hoy tú eres feliz Explorando ¿Por qué tengo yo que sufrir por ti? Dime quién eres tú Dime quién eres tú Elvis Martínez Fran Reyes Ahora le toca a Elvis Martínez Déjame ver qué tiene Elvis Tú sabes Que este amor No es de hoy Hace tiempo Que te amo Tú eres La musa de mi vida La estrella que más vi Tú eres la luz De mis ojos Pero dime Si soy el hombre que tú amas Si es a mí a quien tú quieres Si soy el aire que respiras Si conmigo eres feliz Pero dime Pero dime Si me amas Como yo A ti Tú sabes que me muero Sin tus besos Nunca intentes O olvidarme Tú eres la luz Tú eres el sol Tú eres el sol que me calienta La luna que me alumbra En mis sueño En mis noches En mis noches más oscuras Pero dime Pero dime Dale tú Dale tú Fran Rey ahora Ay Qué lástima me da Corre por mis penas Toda la repasión que me dejaste Pero tú eres la luz Pero tú eres Adela Al conocernos me prometiste Darme tu amor Para toda la vida Pero muy tarde Me he dado cuenta Que me engañabas Que me hablabas mentiras Bárbaro Qué lástima de ti Me enamorara Qué lástima Y me acostumbrara Solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando Mi condena Tú no debiste Estar conmigo Siento ajena No ves cuánto me hiere Tu traición Yo que soñaba Con hacerte solo mía Con tu error Me lastimaste el corazón Si no engañaste a él A mí lo mismo me haría Ay Qué lástima me da Aún corre por mis penas La llama de pasión Que me dejaste Pero tú eres Ajena Ay Qué lástima me da Aún corre por mis penas La llama de pasión Que me dejaste Pero tú eres Ajena Dame una Elvis Martínez ¡Huye! Elvis Martínez Solo yo puedo En la cama Solo yo puedo Quererte Ay Una fiera como tú Solo puede aguantarla Un hombre como yo Solo yo puedo Dominarte Sí Sí Porque conozco muy bien Cuál es tu debilidad En la cama Tú has tenido miles Amores Ay Pero ninguno Han podido Apagar ese volcán Que llevas por dentro Serpiente Serpiente Venenosa Tu veneno No puede vencerme A veces Lo has intentado Envenenarme Pero no puedes Serpiente Venenosa Tu veneno No puede vencerme Dame otra Fran Juye Juye Que vengo al cambio Aunque rompa Mi cabeza En el intento Voy a sacarte De mi cuerpo Y de mi alma Ay mi madre Aunque tenga Que romper Mis sentimientos Voy a sacarte De mi cuerpo Y de mi cama Aunque tenga Que llorar por un momento Y ver quebrar Mi corazón Al despedirme Estoy dispuesto A pasar por el infinano Y no vivirlo Junto a ti Siendo tu títere De nada sirve el amor Si solo hay uno Que todo lo entrega A este le toque el dolor Mientras que el otro Con otro se quema De nada sirve el amor Si solo hay uno Que enciende Loguera A este le toque el sudor Mientras que el otro Con otro se quema Aunque rompa Mi cabeza En el intento Voy a sacarte De mi cuerpo Y de mi alma Aunque rompa Mi cabeza En el intento Voy a sacarte De mi cuerpo Y de mi alma Voy a dejar Voy a dejarte De amar Voy a vivir Mi alma Una más Te toca a ti Elvis Puye que Fran Cierra El poco El poco Abrió Dale Elvis Martínez Oh Con sentimiento Con sentimiento Elvis Dile que yo tengo Buena educación Porque ellos me encuentran Claro Al mirar la forma De mi pantalón Dile que te amo Como nadie te ama Como no te amara Un hombre con corbata Así te amo yo Dile que te amo Como nadie te amo Porque no es la moda La que se enamora Sino el corazón Siérrame con una Fran Reyes Para este debate Dime Dime Yo quiero ser mi reina Ajá Fran Reyes Saludos para Alex Musi La que se creía La reina del salón La que oí dos saltones Y mirada atraviesa La que dejó en mi alma La primera ilusión Te recuerdo como la niña aquella De las trenzas La que me cortejaba A espaldas del profesor La que siempre supo encantar Con su presencia La que no paraba De escribir mi nombre En el pizarrón Hoy recuerdo Una niña aquella La que pasaba Todas las materias La que a mitad del quinto Se fue y nunca más volvió Yo te veo y no me lo creo Mira que bien Te has tratado el tiempo Y al mirarte me dan deseos Es el de reina De mi reino Tú te ves perfecta Me he dejado alucinado Tu belleza Tu corazón no tiene dueño No me mientas No me quieres causar Esa tristeza Tú te ves perfecta Me he dejado alucinado Tu belleza Tu corazón no tiene dueño No me mientas No me quieres causar Esa tristeza Princesa Dime si aún quieres ser mi reina Dime si aún quieres ser mi reina Princesa, dime si aún quieres ser mi reina Princesa, dime si aún quieres ser mi reina Me gusta eso Bárbaro Catador ¿Para dónde estuve en Semana Santa? Cuéntame Eso Bueno, muchísimas gracias a la gente que está activa conmigo ahí A través de YouTube disfrutando en este momento Como tiene que ser, gracias de todo corazón Estuvimos disfrutando un poquito de un debate que hay Entre Frank Reyes, Elvis Martínez Ambos tremendos bachateros Que representan República Dominicana Sus letras, sus canciones, sus temas Lo han hecho en algún momento Emborrachar, embriagar Algunos recuerdos bonitos tenemos de ellos Entonces ya los bachateros se están tirando Y a la gente le gusta mucho esa Esa disputa Cuando hay siempre esa chercha, esa química De que no, que tú eres mejor que fular A la gente le gusta eso Y eso realmente vende Dentro de la música dominicana Eso vende Ahora los bachateros entonces se están tirando Elvis Martínez, Frank Reyes ¿Cuál es tu favorito, eh? ¿Para dónde vamos en Semana Santa? Cuéntame ¿Para dónde es la vuelta en Semana Santa? Mucha gente ya preparando todo para Semana Santa Dime Dime, ponde en Semana Santa Bloody.music tiene un tremendo fiestón En Semana Santa Porque la vuelta cambió La dirección cambió Y hay un público que necesita un mejor ambiente Y sentirse más seguro Así que hay un público que quiere un mejor ambiente Y mucho más seguridad Así que Juan Dolio, Semana Santa 2024 Ya tú sabes Viernes 29 de marzo Sábado 30 de marzo Playa Juan Dolio Reserva ya Bloody.music Ya tú sabes Tiene una cartelera de grandes ligas Lo que le gusta a la música urbana Ahí está la música urbana Dova Montana Rochi RD Ahí mi madre El que le gusta el merengue El vamos Está Toño Rosario Y al que le gusta la salsa Ahí está Gillo Zarante Así que cambió de rumbo la Semana Santa Este año lo hacemos en Juan Dolio Ay mi madre Yo voy para allá Semana Santa 2024 Juan Dolio Este año Cambio de dirección Mándame la ubicación Juan Dolio Presenta Bloody.music Seguimos disfrutando Weekend Party El catador DJ Yo Tuyo el 100 Muchos me preguntan Que a dónde se ha ido Y yo le respondo Que sigue conmigo Abrazo la idea De que aún vive aquí Porque sus recuerdos Se han quedado en mí Cuando un hombre llora El dolor es grande No existen palabras Para consolar Enredo a mi trago Me voy consumiendo Yo sigo aferrado A un letal recuerdo Ella está en mi todo Esa es mi almohada Esa es el perfume Que dejó en mi cama Esa es el reguero De mi habitación Está en cada espacio De mi corazón Esa es mi descuido Que se me nota el igual Todos mis caminos Conducen a ella Me da dolor de radio Y ya no funciona Porque sus caricias Son como una droga Son como una droga Si me iban a dejar Porque permitió Que la marada está Por amar Pero que es lo que vamos a hacer Tu amor está completamente tierno Forjado de recuerdos Y sin saber El cielo en la ventana Que me abre la mañana Tu amor me falta Entonces el occidente Me clava de repente Y me convierte en masa Que se aborda A una ilusión ardiente Dime si mastico El verde negra De tu voz O le pego un pancho Al alma Hágame al pulgar Derecho de tu corazón Dime cómo está Mi amor en tu amor Frío, frío Como el agua de río Oh, caliente Como agua de la fuente Tibio, tibio Como un beso que cae Y se enciende Si es que acaso no quiere Dímelo Feliz Martínez La gente fuerte de Madrid Dímelo Sandra Giselle de la Cruz Familia Las catadoras Los catadores Ay, ay, ay Las fingidoras Los pingulines Canta, catador Canta, canta Tu amor despierta Y lava su carita De rosas me salpica Y sin saber Es una vía láctea Que gira y me da vida Tu amor lo guardo Dentro de mis ojos Como una lagrimita Y no los lloro Para que no salgan Tus besos de mi vida Permítame Dime si mastico Dime si mastico El verde De esta De tu voz Oh, le pego un palcho A mi alma Átame al pulgar Derecho de tu corazón Dime cómo está Mi amor En tu amor Frío, frío Como el agua De río Oh, caliente Como agua De la fuente Tibio, tibio Como un beso Que caiga Y se enciende Si es que acaso Me quiere Bárbaro Pudiera hacer Un farolito Y encender Tu luz Hasta que quieras Tú Como me gustas Tú Canta yo Y tú lo sabes Frío, frío Frío, frío Como el agua De río Oh, caliente Como agua De la fuente Frío, frío Frío Como el agua Del río No existe nadie Como tú Que me llene Con su luz Que se entregue En el amor Como el tío Frío, frío Como el agua Del río Frío, tío Nunca me dejes Te pido No me abandones Sin ti No vivo Como el agua Del río Tu amor Me llena Me endulza Me quema Me dan ganas De vivir Uy, uy, uy Uy, uy, uy Esto es Fatty Negrita Weekend Party Happy Weekend Uy Solo por la gente Fuerte del Brahms Mi gente de New York El Weekend Party Mi gente de Barbudo Saludos Llegó tu salsita Saludos para los pelucaros Del Brown New York En el barrio italiano Así que saludos para el chino También para Joel Macumba Préstamos en la casa Te quiero así Deliciosa y sospechada Porque creo en tu palabra Porque yo siento que aún te necesito Porque me alteras las ganas Te quiero así, estuendosa y delicada Entre alegría y nostalgia Porque me gusta tenerte de la mía Y no quiero que te vayas Porque el amor Cuando es verdad Salve del alma Nos aturden los sentidos Y de pronto descubrimos Que la piel Se enciende el día más Bien Tu amor me hace bien Tu amor me desarma New Jersey, Union City Ay, tu amor me controla Me vence mi amarra Mira que me hace bien Ay, que me hace bien El Weekend Party Estoy chequeando Whatsapp Déjame ver Salud para Alberto La Para Dímelo Alberto Hay una flor Un día en el camino Que apareció marchita y deshojada Ya casi pálida Ahogada en un suspiro Me la llevé a mi jardín Para cuidarla Aquella flor De pétalos dormidos A la que cuido Y con toda el alma Dímelo Junior y Wey Recupero el color Que había perdido Esta noche estoy en Los Minas Porque encontró En Rey Rey Spurbar Le fui corriendo Un poquito de amor Le fui abrigando en mi alma Y en el invierno Deja calor Para que no se dañara Ni aquella flor Hoy el dueño Soy yo Y he prometido Cuidarla Para que nadie Le robe el color Para que nunca Se vaya Bueno dice Adelso Catador Dedícame esa salsa Flor pálida Para Lily Mis mujeres Síguese especialmente Para Lily De parte de Adelso Taveras Como Quiere más Elo De aquella flor Surgieron tantas cosas Nació el amor Que ya se había perdido Y con la luz del sol Se fue la sombra Y con la sombra La distancia Y con la sombra Y con la sombra Y con la sombra Y con la sombra Le fui poniendo Un poquito de amor La fui abrigando En mi alma Y en el invierno Le daba calor Para que no se dañará De aquella flor Y el dueño Soy yo Y he prometido Cuidarla Para que siempre Estés cerca de mí Para que nunca Se vaya Se vaya Si alguien te habla Mal de mí Créele Pero cuídate de él Cuídate de ellos Ajá Para tú Dejas de mí Alguien te está hablando Mal de mí Lenguas de serpiente Sé que cuando hablan Mienten Y van envenenando Tu sentir Amor El mundo está flagado De envidiosos De gentes que no miran A los ojos Y hablan por lo bajo Lo que no pueden gritar Amor Tus dudas Ven acláralas conmigo La intriga es nuestro Único enemigo Hablemos frente a frente Que no hay nada Que ocultar Si alguien te está Hablando mal de mí Pregúntate Si no nos quieren Ver sufrir Alguien te está Hablando mal de mí Alguien que dice Que te quiere Y lo hace por tu bien Aunque te hiere No crees que es una Forma cruel de amar Amor El mundo está Plagado de envidiosos De gentes que no miran A los ojos Y hablan por lo bajo Lo que no pueden gritar Amor Tus dudas Ven acláralas conmigo La intriga es nuestro Único enemigo Hablemos frente a frente Que no hay nada Que ocultar Si alguien te está Hablando mal de mí Pregúntate Si no nos quieren Ver sufrir Saludos para mi gente De Embarque Real Isidro Yajaira Patterson New Jersey Mi gente de Embarque Real Saludos Es que nos quieren ver Sufrir Por eso te hablan mal de mí Quieren vernos separados No te pueden ver Mi gente de Barahona Dímelo Oscar Nos quieren ver sufrir Por eso te hablan mal de mí Te van con el cuento De que si hice o no hice Y nos quieren ver sufrir Es que nos quieren ver sufrir Por eso te hablan mal de mí La desconfianza y la intriga No las quiero No las quiero ya en mi vida Oye mami Que sigan hablando Nos seguimos amando Es que nos quieren ver sufrir Por eso te hablan mal de mí Y son lenguas de serpiente Y son lenguas de serpiente Que cuando hablan miente Que se nos quieren ver sufrir Por eso te hablan mal de mí Alguien te está hablando mal de mí Pero este hogar No lo podrán destruir Entiende Que no te quieren ver feliz Por eso te hablan mal de mí Para tú dártela a ella No tienes que hablar mal de mí Si te hablan mal de mí Créele Pero cuídate de ello Soy callejero No te enamores de mí No te enamores de mí Porque yo soy de la calle Y no quiero herir a nadie Ni que me echen por a mí No quiero herir tu corazón Tu belleza no es para mí Es que no quiero dulce amor Te enamores de mí Soy callejero Y adorarte no Especialmente para Soribel Pues yo soy de la calle De parte de Carlos La gente fuerte del Brom Como Soribel Y aunque no puedo negar Que mi amor por ti crece Pues yo soy de la calle Que algún día no regrese Porque soy de la calle Yo no te puedo tener Y desde el principio Yo te fui sincero Yo te dije que era Porque soy de la calle No te puedo tener Ahora tú vienes a mí Persiguiendo lo que no puedo Porque soy de la calle No te puedo tener Porque soy de la calle Porque soy callejero Porque soy de la calle Me tengo que ir No te puedo tener Bueno señores Hoy subí un poquito más tarde Se lo he acostumbrado Así que cada viernes De 5 a 7 Está el weekend party Yo en un ratito Vuelvo a estar live Puesto que en este momento Voy a trasladarme A la victoria Hay una actividad En un ratito estoy live Tenemos que terminar El weekend party Atento a YouTube Reitero Tengo que ir A la victoria Hay un cumpleaños Allá Y desde allá Me voy a poner en vivo Así que atención Me voy de YouTube En este momento Se termina el weekend party Ya concluimos Las dos horas De cada viernes Y desde la victoria Que voy para allá En este momento Pues entonces Nos ponemos live Una fiesta privada Recuerda que los lunes Estamos en Ética Los lunes en Ética En la República Dominicana Ética Así que cada lunes Si usted quiere Podemos hacer un live Los lunes A través de Instagram En Ética En la avenida Venezuela Zona Oriental Así que esta noche Voy para Rey Sport Bar En Los Minas Mañana estoy en Boca Chica Puerto CC Después vamos para Romana Ofrezco Me Catador A tu disposición El Catador 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 Bye bye Mi gente del weekend Hoy te siento más distante En nuestro lecho Te presiento saboreando Otros besos Me pregunto a cada instante Cómo has hecho Que lo nuestro se haya muerto En otro cuerpo Me estoy perdiendo En tu tampa provocante Te estás riendo Pues ya tienes otro amante Me voy sintiendo Atrapado y sin salida Más no te aceptaré Que acabes con mi vida Te estoy pidiendo Que borremos tu recuerdo Te estoy pidiendo Que lo saques de tu sueño Te quiero a Delson Te estoy pidiendo Que olvides lo pasado Mari Te estoy pidiendo Que regreses a mi lado Dímelo Clara De parte de Jeffrey Te estoy pidiendo Que abandones sus caricias Te estoy pidiendo Que te llenes con las mías Adelson Te estoy pidiendo Rapeando y pelando Que digas que fallaste Que al fin de cuentas Tú conmigo te quedaste Nos vemos un ratito Mi gente de YouTube Bye bye Estoy perdiendo Los quiero En tu tampa provocante Te estás riendo Pues ya tienes otro amante Me voy sintiendo Atrapado y sin salida Más no te aceptaré Que acabes con mi vida Te estoy pidiendo Que borremos tu recuerdo Te estoy pidiendo Que lo saques de tus sueños Te estoy pidiendo Que olvidemos lo pasado Te estoy pidiendo Que regreses a mi lado Te estoy pidiendo Que abandones tus caricias Te estoy pidiendo Que te llenes con las mías Te estoy pidiendo Que le digas que fallaste Que al fin de cuentas Tú conmigo te quedaste Te estoy pidiendo Que olvidemos lo pasado Muchacha Regresa conmigo Que aquí te estoy esperando Te estoy pidiendo Que regreses a mi lado Con cada parte de mi ser Te estoy pidiendo Las caricias de tus manos Te estoy pidiendo Que regreses a mi lado Es que yo quiero acostarme contigo Y aquí te estoy implorando Te estoy pidiendo Que regreses a mi lado Te estoy pidiendo Que te acuerdes de lo bueno Y te olvides de lo malo Te estoy pidiendo Que olvidemos lo pasado Si lo que pasó, pasó Y el futuro te está esperando Te estoy pidiendo Que olvidemos lo pasado Te estoy esperando En contarme contigo Y ya tú verás Cómo vas a pasarlo Cómo vas a pasarlo Cómo vas a pasarlo Cómo vas a pasarlo Cómo vas a pasarlo